Tenemos una muy buena noticia para los vecinos del barrio Santa Rita porque hoy se anunció finalmente un proyecto que venían reclamando hace mucho tiempo que era la posibilidad de tener un espacio verde e increíblemente era el único barrio en la ciudad de Buenos Aires que no tenía una plaza, un lugar para justamente el momento de recreación de los chicos o para que los adultos vayan a tomar un mate. Bueno, se va a empezar a desarrollar en los próximos días y tiene fecha de finalización para marzo del 2025. Los vecinos de Santa Rita han hecho incluso una juntada de firmas para poder dar con ese espacio. En este caso se eligió un terreno que en algún momento fue cancha de tenis que después terminó siendo un terreno baldío y que está ubicado en Álvarez Jontes al 3200. Ese espacio finalmente que tiene un diámetro, perdón, un diámetro no tiene una extensión de 1700 metros cuadrados se va a transformar en la placita del barrio que era lo que todo el mundo quería, no solamente para los chicos sino para que los adultos puedan tener ese momento de esparcimiento tan necesario. Parece insólito que todavía haya barrios que no tengan o no cuenten con una placita cercana. Bueno, lo cierto es que era el último barrio que quedaba en la ciudad de Buenos Aires sin tener esa posibilidad y a través de mucho trabajo que hay que agradecérselo a los vecinos porque han sido muy constantes de llevar los reclamos y de obviamente hacer saber lo necesario y lo importante de ese espacio para todos. Finalmente el gobierno de la ciudad ha puesto cartas en el asunto, ha empezado a desarrollar el proyecto, eligieron el lugar exacto, así que vecinos de Álvarez Jontes al 3200 saben que para marzo tienen su placita. Así que seguramente en los próximos meses vamos a ir mostrando cómo se va desarrollando porque la verdad es que en una ciudad donde es todo tan urbano, un pedacito verde se celebra porque hace bien, hace al momento de reunión y de recreación. Así que feliz por los vecinos de Santa Rita que en los próximos meses ya van a tener su plaza. ¡Gracias!